Cansados del fraude que enfrentaron desde hace más de 20 años, habitantes de la colonia Rincón Griego insistieron ante el Ayuntamiento de Uruapan solucionar el problema luego de que el predio tiene otro supuesto dueño y pretenden lanzarlos en septiembre próximo, luego de varios intentos fallidos. Enfrentan amenazas de despojo a pesar de que cuentan con un contrato de compra-venta. Muchos de ellos adquirieron los lotes en pagos. Viven en esa colonia irregular 120 familias. Lo que pasa es que hubo dos organizaciones que se estuvieron, que metieron a vivir a todas las familias del Rincón Griego a vivir allí. Una organización metió unas gentes y la otra organización metió las otras. Después sale el mal, no sé de qué razón, y se demanda una organización a la otra y queda una, que es el señor Gorgonio Paz Barrera y él es el que ahora, ellos nos metieron a vivir allí con contrato de compra-venta cuando nosotros tenemos de antes, tenemos de ellos mismos que ellos mismos nos vendieron y pues ahora quieren desalojarnos. Es un fraude del que fueron objeto hace más de 20 años, insisten. Bueno, nosotros queremos que se aplique la ley porque el señor está cometiendo un fraude primeramente con el ayuntamiento porque él no tiene el permiso todavía, no tuvo el permiso ni lo tiene para poder vender en esos terrenos, ese predio del Rincón Griego. Destacaron que enfrentan un nuevo despojo en septiembre próximo, por ello buscan la ayuda del Estado y el municipio, señalan, durante una reunión en las instalaciones del Palacio Municipal. Existe por ahí en agosto, como en septiembre, por ahí tenemos otro desalojo que se nos viene encima, por eso es la razón de estar aquí en la presidencia, ya estuvimos en el gobierno del Estado también, le hablaron a Aldo Macías para que vieran de qué manera vamos a solucionar este conflicto que hay. Al presidente municipal de Uruapan se le olvida el problema con el cual se comprometió. Es este, pues como que nos está olvidando un poco, porque ya tenemos muchos años en lucha y viniendo y todo, pero como que él se le olvida, será que como dicen son muchas colonias, pero nosotros ya tenemos más de 20 años en la lucha con este señor que supuestamente salió en el 2004 haciéndose pasar como dueño, cuando sabemos realmente que no es el dueño. Y aquí hemos estado viniendo y viniendo para que las autoridades nos ayuden, nos apoyen, porque como dice el compañero Antonio, se nos viene un desalojo muy fuerte y nosotros no queremos perder nuestro patrimonio que hemos luchado con tanto tiempo, que es un bienestar para nuestras familias, tenemos hijos, como yo ya tengo nietos viviendo ahí, y realmente, realmente no tenemos casa de madera, porque somos personas de escasos recursos, vamos al día, no tenemos para sacar así, hacer casononas. Esta mujer pagó poco a poco su predio desde 1985, pero los abogados también les han defraudado. Sí, todo se pagó, todo, desde el 1985 se empezó a pagar, se empezó a pagar. ¿Ninguna autoridad, ningún ayuntamiento les ha resuelto? Hasta ahorita no, hasta ahorita parece como si, mire, hemos buscado licenciados y nos han robado, que queremos el apoyo, que nos ayuden, simplemente licenciado Alberto, le pagamos y le pagamos, le pagamos y al último salió que no nos apoyó, no nos ayudó. Entonces, nosotros ya estamos cansados, ya queremos una respuesta favorable hacia nosotros, porque ya tenemos muchos años viviendo ahí, sufriendo de luz, sin agua y navegándole. Y luego usted viera y conozca el terreno, que el señor, pues no sé por qué se interesa tanto en sacarnos, ¿verdad? Si él no es el dueño. A lo largo de más de 20 años, estas 120 familias han sido defraudadas por abogados y sobre todo autoridades municipales y estatales no han dado respuesta a sus peticiones. Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión.